Buenas tardes, les saludo nuevamente con más información. Quedamos que iba a mantenerlos al tanto de las situaciones relativas de esta contingencia sanitaria y aquí estamos nuevamente. Primero para decirles que vienen las semanas más complicadas en este tema de la transmisión del COVID-19 de acuerdo a lo que nos informa la Secretaría de Salud, por lo que puntual y específicamente quiero pedirles que sigamos cumpliendo con la disposición de quedarnos en casa, de la sana distancia, ya que eso es muy importante para nosotros. En este momento somos un municipio considerado de baja transmisión. Eso para nosotros es importantísimo, Zancas. ¿Por qué? Porque si seguimos así, vamos a poder ir de acuerdo al calendario de reapertura y eso va a permitir que regresemos a la movilidad. En cambio, si nosotros no atendemos el distanciamiento social, no atendemos el aislamiento, podría venirse una etapa de contagio fuerte y entonces prolongar el tiempo del aislamiento. Y creo que la mayoría, la gran parte de los iguatanejenses, ha sido consciente de ello y ha cumplido las normas. Entonces, yo invito a todos quienes hasta el día de hoy no lo han hecho, a que se sumen, porque no queremos que por unas pocas personas que no nos ayudaron, esto se pueda salir de control. Necesitamos hacer un gran equipo, necesitamos dejar de lado egoísmos y pensar en que hoy, en Cihuatanejo, primero es la salud y por ende, primero es la vida. Quiero abordar el tema de salud. Al día de hoy, solo hay cuatro casos confirmados en Cihuatanejo, pero recuerden que tenemos un hospital de reconversión y al tener un hospital de reconversión, van a venir pacientes de otros municipios, como ya se confirmó en esta misma semana, una paciente femenina de 76 años que llegó al Hospital General de Cihuatanejo y ha dado positiva de COVID también. ¿Qué es lo que les digo? Por otro lado, quiero decirles que viene el 10 de mayo y qué mejor manera de festejar a nuestras mamás, de decirles que las queremos, que cuidándolas, que cuidándonos. Así que yo les pido, este 10 de mayo, vamos a vivirlo de una manera distinta. Vamos llamando a mamá, vamos, si estamos en la misma casa, felicitándola ahí, pero evitemos salir, evitemos todo lo que tenga que ver con el contacto con otras personas, precisamente porque estamos en los puntos o en las semanas de mayor contagio, lo repito, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Nosotros vamos a seguir insistiendo, perifoneando, pidiéndole a la gente que se quede en casa. Hoy hemos decidido adoptar una medida que propuso el Gobierno del Estado del cierre de los panteones hasta el 15 de mayo, con la finalidad también de prevenir los contagios. Vamos a seguir trabajando en la sanitización, en los filtros de seguridad, vamos a seguir dotando de equipo de protección de salud a muchas personas que lo necesitan, que realizan temas operativos, a los de salud, al Hospital General, al IMSS, pero también vamos a hacer una dotación muy importante en conjunto con el Gobierno del Estado para todo el transporte público y se pueda estar sanitizando de manera continua. Decirles que estoy muy agradecido también con un sinnúmero de asociaciones, de personas que se han solidarizado con las familias más vulnerables, en entregas de alimento, en entregas de apoyo alimentario también, y que todo esto se suma a las ya más de 35 mil apoyos alimentarios que el Gobierno Municipal ha entregado casa por casa en colonias y comunidades. Vamos a seguir trabajando. Les quiero agradecer a todos su solidaridad, pero de verdad llamo a toda la población. Esto es tarea de todos. Necesitamos estar todos juntos contra el COVID en Siguatanejo. Muchísimas gracias.